Música El proyecto básicamente, nosotros iniciamos con los chavos, con los grafiteros, un proyecto que se llama Muralex, donde estamos haciendo algunos murales en el municipio, principalmente Xochitlpec, pero de ellos mismos surgió la idea que querían hacer un mural que tuviera aspectos relativos a lo que sucedió en el municipio de Jujutla en el día del sismo pasado, que como todos sabemos, pues fue el municipio con mayor grado de afectaciones. Entonces a mí me pareció muy buena la idea, venimos aquí, solicitamos apoyo de la diputada Hortensia, quien nos tendió la mano y nos ayudó a conseguir los permisos con el tema de seguridad aquí en el municipio y pues bueno, estamos iniciando el día de hoy. Música Los grafiteros que nos acompañan aquí es El Brazo, El Brug y otro colectivo, también vienen otros chavos que son conocidos de ahí de la zona de Temisco, ellos llevan ya 17 años como grafitero, de hecho el chavo que los liderea, El Brazo, es muy conocido en toda la zona de Temisco, Xochitlpec, Jutepec y Cuernavaca, porque lleva ya mucho tiempo haciendo este tipo de murales, además que su persona en sí misma simboliza mucho para el tema de prevención de la violencia, de la delincuencia, porque él en algún momento fue empresario, tenía algunas farmacias y fue secuestrado, sufrió graves afectaciones de su salud y perdió todo su patrimonio, pero aún así sigue participando en las cuestiones de jóvenes y de participación y temas simbólicos como este. Pues nosotros somos un equipo, es mi amigo El Cor, mi otro amigo es El Brug y mi otro amigo es El Ácido y pues nació a raíz de que nos gusta pintar y nos unimos como, vivimos en la misma colonia, nos unimos para hacer el graffiti de una forma diferente, totalmente diferente a como la gente lo viene calificando, como vandalismo, nosotros tratamos de demostrar que el graffiti sea más que un vandalismo, sea como arte urbano. El graffiti está considerado como un delito, se castiga, sabemos que se puede castigar por un año y si es reincidente, pues se castiga por más tiempo. Pero si la persona autoriza que su barda pueda ser utilizada para el graffiti, no hay ningún problema. Aquí lo importante es encaminar a los jóvenes y darles de conocimiento, que sea un mensaje que pueda ser agradable a la ciudadanía, que puedan entender los mismos jóvenes, cómo pueden ayudar a las mismas personas, no a destruir, porque el graffiti en sí, si no pides permiso, estás destruyendo a lo mejor alguna fachada de una escuela, de una casa donde les ha costado mucho trabajo mantenerla limpia, estarla en buenas condiciones y pues ellos llegan y la destruyen. No se trata de eso, se trata de dar un buen mensaje. Es muy importante llevar a cabo acciones con los jóvenes, ya que el graffiti ha sido contemplado como un acto vandálico, pero si se encamina correctamente a los jóvenes dándoles un buen tema, dándoles herramientas para que ellos puedan llevar a cabo su arte en un tema que pueda ayudar a la ciudadanía. Bueno, yo quiero compartirles como originaria de este municipio, por supuesto que no podemos dejar de reconocer el proceso doloroso, difícil que nos ha tocado vivir, pero también frente a esa gran adversidad ha sido muy importante la solidaridad de toda la gente, la muestra de calidez de muchos jóvenes que viajaron de distintos estados de la república, del mismo estado de Morelos, que aquí generaron una iniciativa y un acompañamiento a las familias y también eso es algo que nos llena de mucha esperanza, que en este proceso de reconstrucción nos anima también a seguir dando la pelea, a agradecer el estar vivos, el estar de pie y bueno, hoy también algo muy significativo que es iniciar también en este proceso de reconstrucción iniciar acciones que van a permitirnos recuperar nuestra ciudad de otra manera, también redignificar a los artistas urbanos, sabemos que el graffiti durante años se había condenado como una situación de vandalismo, pero que hoy a través de este tipo de acciones que permiten recuperar entornos urbanos, también van dándole otro concepto a quienes son jóvenes y muestran de esta manera su talento. El mural, uno de los aspectos obviamente importantes que está sobre la avenida principal, el otro aspecto, pues es que también es un edificio muy simbólico, ¿no? El tema de los arroceros, el arroz de Jujutla, que ha sido tan promocionado a nivel nacional, a nivel internacional, como uno de los mejores arroces del mundo. Entonces, incluir a la sociedad civil, pues por supuesto es importante y el líder de los arroceros, el señor Jesús Solís, desde el principio nos dijo, sí va, yo le entro, yo los apoyo, yo sin ningún problema les presto la barda y también le enviamos un enorme agradecimiento, porque pues obviamente sin su barda el mural no sería totalmente posible, ¿no? Pues la idea nació a partir de lo que te digo, de que mucha gente nos cataloga como vándalos y entonces nosotros como equipo, el Cor y mi amigo el Brook y el Ácido, tratamos de cambiar esa forma de pensar de la gente y entonces dijimos, vamos a hacer murales pero culturales, no murales o no graffiti pero vandálico, o graffiti nada más pintar por pintar, sino que lleve un tema que sea bien estructurado, que tenga un mensaje y más que nada pues que demuestre, ¿no? lo bonito que es México, lo bonito que por ejemplo el mural que hicimos de Xochitlpec, pues este lleva cosas características, lleva este, lleva tema, tema sobre cultura mexicana, ¿no? Ya no es este, nada más un muralito ahí por hacerlo, sino lleva, lleva todo un, un este, una estrategia y todo lleva un diseño. Bueno, básicamente la idea de este mural surge de ellos, donde dicen queremos hacer algo que nos ayuda a conmemorar, pues a todos aquellos que ayudaron a los rescatistas, pero también a algunas de las víctimas, ¿no? Entonces va a llevar aspectos emblemáticos como los que todos hemos visto en redes, el tema del soldado que se derrumbó en llanto, el tema del rescatista que andaba ahí un chavo muy solidario, que no tiene una pierna que es por cierto limpia vidrios, o estaba trabajando limpia vidrios aquí en el semáforo de Xochitlpec. Bueno, primero es importante compartir que hemos hecho un esfuerzo por integrar los comités de vigilancia vecinal y una de las tareas que se encomiendan a estos comités, pues tiene que ver con el poder recuperar espacios, el poder promover acciones que generen identidad y bueno, a partir del sismo que ocurrió el 19 de septiembre, también es muy importante que desde los convives nosotros podamos generar iniciativas que permitan recuperar la identidad, por eso el día de hoy, a través de artistas urbanos, se va a iniciar la pinta de un mural para poder generar identidad con nuestro municipio de Xochitlpec. Sí, bueno, el tema del convive son los comités de vigilancia vecinal, que son comités ciudadanos que han estado ayudando mucho, principalmente aquí en el municipio de Xochitlpec, los convives estuvieron muy activos, trabajando en la mano con las autoridades, tanto como rescatistas, como brigadistas, como estar en el tema de los albergues cuidando. La sociedad organizada no únicamente puede ser sociedad organizada, como se demostró aquí, que sea una sociedad organizada por el tema de la delincuencia, sino tener una sociedad organizada que nos dé identidad y que nos dé participación y que nos ayude a recobrar esos lazos entre vecinos que de repente se han ido perdiendo. Pues ahorita que el gobierno nos está apoyando, pues se me hace una forma buena y conjuntiva, de unirnos y solidarizarnos con nuestros hermanos de Xochitlpec, porque ahorita este mural que vamos a hacer es conjuntamente con Convive y con el gobierno de aquí de Xochitlpec, y entonces qué bueno que se nos abran las puertas para poder realizar murales así, y ojalá y este no sea el primero de muchos, sino que se nos abran más puertas para pintar en otros municipios. Los materiales, ya ahorita nos va a completar la diputada Hortensia, algunos materiales, todo lo demás salió de la coordinación de fortalecimiento de los Convives, decirles que son pinturas especiales para grafiteros, no es la pintura COMEX de aerosol normal, es una marca que se llama 360, que son colores combinables, porque por ejemplo si ellos no tienen un color en específico, a través de mezcladores y con las latas, y por el tipo de presión que tiene el aerosol, pueden hacer mezclar y crear nuevos colores, a lo mejor hay colores que no vienen en la gama, pero ellos mismos se encargan de crear nuevos colores con estas que nosotros les hemos dado. Ha sido un proceso muy difícil, jamás en Morelos habíamos registrado una situación que ni siquiera imagináramos de la magnitud que se presentó, pero bueno, eso también ha puesto al frente el reto, las capacidades de las autoridades, de la propia sociedad, de las familias, y bueno, pues creo que hoy ese llamado es para estar unidos, para insisto, sin distingo de colores, poder caminar todos en una misma dirección, que es la reconstrucción de Morelos. Este tema lo va aquí mi amigo Jesús Marcial, que le dicen el BRUC, él fue encargado de esa temática, de hacer lo que fue la ayuda, la ayuda de la gente, de los militares, de los niños, de la gente, toda esa unidad que hubo a raíz del temblor, del sismo. Hola, yo soy Marcial Mendoza y soy artista urbano, en esta ocasión estamos elaborando un mural aquí en el municipio de Jujutla, con mis tres compañeros, con una temática de lo acontecido aquí en el municipio de Jujutla, y la verdad estamos muy contentos por la aceptación de la gente que ha tenido, llevamos tres días aquí trabajando, y hemos tenido buenos resultados con el apoyo de la gente. La gente se emociona, se identifica con cada una de las imágenes que aquí plasmamos. Se retrata los militares que están aquí apoyando en el centro de Jujutla, se retratan con el soldado que aquí pintamos. La diversa gente se identifica con el chavo de allá atrás, entonces estamos aquí muy contentos por este recibimiento que nos dieron en Jujutla. Bueno, nuestro mural está formado de las letras que forman Jujutla, el nombre de Jujutla. En esta ocasión, la Jota, que me tocó a mí pintarla, quise renombrar lo que este soldado significó en los rescates que tuvimos el 19 de septiembre, y con la temática de la gente que después de un mes se levantó con las manos en alto para decir que ya estaban otra vez de pie. Es lo que quise representar en la letra Jota. El caso del soldado Coctemoc, pues aquí estamos viendo la imagen, es una fotografía donde él rescató el cuerpo de una señora y de su bebé, que lamentablemente ya no pudo rescatarlos con vida, ya habían fallecido ambos, entonces eso, cuando él se enteró que ya habían fallecido, se consternó a tal grado pues la impotencia de poderles, haberles salvado la vida, y esta es la imagen que quedó grabada en algunas de las fotografías. Después tenemos la letra O, que es la temática del Día de Muertos. El Día de Muertos en Morelos es muy emblemático por nuestras tradiciones que siguen todavía en pie y siguen constantes año con año. De este lado, la Jota representa nuestra tradición. El chinelo no puede faltar en ninguna de nuestros murales y fue representado por mi compañero Brazo, que en esta ocasión puso como emblema particular de Morelos el chinelo, el chinelo que es tradición y no podría faltar en este mural. Aquí tenemos la letra U, que representa aquí, que quisimos plasmar lo que es Emiliano Zapata, que es básico en lo que es el tema del campo, de las tierras, que aquí en Cojutla todavía tenemos mucho campo. Y de este lado, Benito Juárez, que es un personaje muy importante en lo que es Cojutla de Juárez. En la parte de abajo tenemos el maíz y nuestros ancestros de monumentos históricos que hemos tenido aquí en Morelos. La letra T es una... en lo particular y en lo personal me emociona mucho porque es con lo que más la gente se ha identificado aquí en Cojutla. Este es un personaje de aquí nativo, es un limpia para brisas que en el siniestro estuvo apoyando a pesar de sus condiciones físicas, estuvo apoyando, sacando, rescatando gente. Entonces no quise pasar en alto esto y lo quise plasmar aquí junto con lo que vienen siendo los monumentos, en este caso la cabecera municipal que es muy emblemática de Cojutla. Héctor cuida a mis abuelitos y él les ayuda en la casa haciendo aseo. Como mi abuelita le dio un derrame cerebral, mi abuelita no se puede mover y él es el que le ayuda haciendo la comida, él limpia y se viene a trabajar aquí en Cojutla limpiando los carros para que él pueda aportar algo de economía a mis abuelitos para que les ayude en la comida, en los gastos de la casa. La letra L es el corazón de todo el mural. ¿Por qué el corazón? Porque aquí está el patrón, aquí está Morelos, que es básicamente lo que nos tenemos como raíces, el emblema y el himno que desde la escuela primaria nos identificó como morelenses. El Unidos como hermanos es alguna fracción del himno de la marcha morelense y quise plasmar así como que el entorno de lo que se refiere Morelos. Por último, la letra A es una, es como plasmar el triunfo de todo el acontecimiento con invitándolos a que nos visiten al transporte emblemático de aquí que en cualquier lugar en Cuernavaca vemos un autobús de ese color y nos identificamos que va para el municipio de Jocutla con las atracciones y diversiones que este municipio tan bonito nos da y también no pasar en alto esta área que tenemos aquí fue parte del apoyo que tuvimos por la arrocera y por agradecimiento a los trabajadores. Quise poner un personaje trabajando lo que viene siendo el arroz y como señal de triunfo como señal de que estamos de pie aquí en Jocutla quise poner esta persona con los brazos en alto para decir que ya estamos listos para recibir a la gente y para seguirles mostrando de lo bello que es nuestro estado. es un logro para nosotros como artistas urbanos el ser reconocidos por la sociedad por ustedes como gobierno y por principalmente por haber logrado que les gustara nuestro trabajo. Los tres días que estuvimos aquí la verdad la pasamos duro muy cansados pero bien satisfechos de lo que estábamos haciendo nos emocionábamos cada vez más cada día más por eso venimos diario así los tres días seguidos y pues queríamos verlo acabado más que nada yo siento una satisfacción muy padre que todos vengan a visitar el mural a ver el mural personas que no son de aquí también he visto que quieren venir a visitarlo y pues para mí en lo personal me sentí como como apoyando a este municipio más que nada y la verdad me sentí muy bien que todos vienen a verlo felicitándonos a todos los medios la sociedad piensa que el grafiti es vandalismo pero en realidad no es así que no es así que no es así que no es así muy importante que no es así que no es así que no es así Gracias por ver el video.